Nunca... Nunca digas lo que te guste de la vida. Que te regale... Que te regale a Venom. Dino, así vamos en equipo. Es feísima esa skin, o sea, me encanta a Venom, pero la skin sí es fea. Es fea, es demasiado grande, es más pequeñita. Será más chula esa que llevas tú a la... A mí me encanta, pero porque es pequeñita. Cómprate la de Grey, cómprate. Yo, Dino, sí te... Entre más musculosa... Entre más musculosa, más daño resiste. ¿Escuchaste? ¿No, eh? ¿Eh? Entre más grande las skins, más daño resisten. Qué majo. Yo voto porque, Dino, te compres la skin de Grey. Tiene el baile. Ya la tiene. Tiene el baile. No, no, no la tengo. No, no tengo el baile. El baile es un rugido de lobos, ¿no? No, el baile de Grey si le tienes porque nos la has puesto a nosotros. No, mierda. Ah, la de Grey. Tengo splash, compañeros. No, yo te encendí la de Venom. Ok, a ver. Tengo splash, compañeros. ¿Os habéis ido ya corriendo? Sí. Nah. Iba, me estoy atrás tuyo, no jodas. Me voy, que me quiere quepar. Adiós, Dino. Ahí te queda. Yo estoy en la fábrica de batteries. Sí, sí, que trae. Te haces mal. Oye, me acabo de completar la misión de quemar estructuras sin querer. Esa la hice yo rápido, la de quemar estructuras. Esa es como que... Esta hice sin querer, además. Porque como iba por ahí quemándolo todo. Esa está chula, esa de quemar la estructura. Lailo, lailo, lailo. Lailo, lailo, lailo. Coche. Aquí. Jolín, ¿dónde hay un coche? ¿Por qué siempre salen cuando yo no les veo? Putos coches. Putos normales conductores. Le he dejado... Le he dejado de escuchar. Eso te pasa por no tener carne. Los conductores de los coches son gilipollas. Me he de venir a buscarme. Hay una que se está montando la masacre y me da a ella a mí. ¡Me cago en la madre que me parió! Ven aquí. ¡Hala, la otra! ¡Hala, la otra! ¡Hala! ¡Hala! Ya te he dado. Que viene a por mí, eh. Oye, literal. Esperad. A tomar por culo. Dime que se hace daño de caída. Toma, 42. Viene a por mí. Podéis venir. He tirado una venda sin querer. Buenísima. La he tirado... La he tirado... La he tirado un mini. ¡Aniquidadla! La he tirado... La he tirado un mini. ¡Aaah! ¡Me la fumo! ¡Aaah! ¡Aniquírala! Tranquilo, tranquilo, Dino. No pasa nada, Dino. Tranquilo. No, ahí cierra la puerta, macho. ¡Quita. ¡Quita! Mary, cierra la puerta. ¡Venga! Venga. A ver qué me fue. ¡Mary, cierra la puerta! ¡Venga, no le doy un tiro! Es que es una mierda. Necesito la posición de los amigos. Ahí hay uno. Márcale. Vale. Venga ya, en serio Me he caído, me cago en Al ataque Al ataque, voy sin escudo y sin armas Otra vez No me lo puedo creer Soy el tío mejor constructor Del mundo Construyo de la hostia Que cojones hacéis Caerme, caerme todo el rato Yo creo que conseguiré Ahorita les leo Ahorita les leo He matado a uno Te voy a buscar Gente, gente Gente que le quiere curar No me da la gana, yo voy a por ellos Tengo gente detrás Yo me ocupo del de la espalda Vamos, vamos, que la cura Que la cura Por acá Por aquí No ves el círculo amarillo No tengo Muere Tengo granadas de sobras Que me mata Aquí que hay mucha gente Buena, buena, buena No la veía No la veía, macho Gracias, no tengo pavos ¿Por qué no le pides a alguien que te le regalen? No, no, yo no soy así ¿Así también te metieron, Verónica? Sí, es que no la veía Y me escondió detrás Pero como estaba en altura Yo estaba en la rampa Me ha matado Gracias, yo no le pido a la gente Que me regale cosas Porque ellos tienen pavos Y me imagino que son para cosas de ellos No para andar regalando ¿Verdad? Pensas tú mismo Que yo muy bien Me parece irme por tu parte ¿Cuántos botiquines hay? Solamente había un Que tienen pavos Porque ellos se van a comprar cosas No para que persona le ande diciendo Que será legal Verónica Voy a la ayuda A los refuerzos A los refuerzos Vamos a ver la táctica azul Qué buena ¿Cuántas leches estás? Pero los pavos no se pueden regalar No, los pavos no Pero regalarle cosas a los Dino, detrás de ti Me he regalado un baile Y me sentí fatal de mal No quiero que me regalen nada ¿Por qué? Porque no quiero Oh, dinero ¿Qué pasa? Porque si te doy un niño pequeño Me vas a dar algo, Dino ¿O no? Anda, mira Yo quiero quitar Yo quiero quitar eso De los regalos Pero me has dicho tú Que no se puede No, no se puede No, no se puede Es que fue una regal Que lo tomas Como cosas de mitad Y por eso no lo va a quitar Sí que se puede quitar Lo de que te regalen cosas No, no, no Lo he quitado Lo que es que lo que tiene A algunas personas Es lo de Dicen que no les sirve regalos Pero es por Lo he comido al rey Es por si tú vas a comprar algo Por accidente Y no tienes tickets Es por eso Aquí hay gente Aquí hay uno, eh Aquí hay gente Donde estoy Donde estoy yo Es gente, eh Comprártelo directamente Pero hay una cosa que pone Que puedes cancelar Es Harley Quinn Es Harley Quinn No la matéis Es Harley Quinn No, me ha matado a Harley Quinn ¿Para qué me mates a Harley Quinn? Perro Me quería reír un rato Joder, me he quitado toda puta vida Estos putos ¿Dónde está el otro? Me ha matado Me ha matado Muere 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 Ok, ya Dice Y ahora Un poema Juan Pablo Espinosa Cuenta el poema Gracias Ah, me tenía que haber tomado Las vendas Primero Me voy a pescar Compañeros Si no vais a buscarles Ah, me han disparado Con un Franco Le tengo conmigo He sido yo Y me alegro de haberte la quitado Pues eso Que te vayas a la mierda A la gente hay que matarla Ahora mismo me voy Ahora mismo me voy Tengo que recuperar Tengo que matar a gente con escopeta Y va y me quita la puñetera Pues haberme lo dicho Pues haberme lo dicho Escucha, a ver si iba a ser yo Adivina ahora No te jodes Vente a la mierda Oye, no habéis tenido Sola banada En todas estas partidas Es que Hay que ir donde hay verduras Si no, no Bueno, me dejáis pescar Por favor Pesca ¿Dónde hay peces? Adiós, Verónica No hay peces Aquí hay No hay cofre No hay peces ¿Dónde está el Noé? Aquí Sí, espérate No hagas eso Que me tengo que curar No se muere No les mata Solo es con las granadas Ah, vale No lo sabía ¿Pero qué haces? Vente a la mierda Ha salido una lata Vaya, hombre ¿Pero qué haces, tío? ¿Alguien tiene el bazooka de...? No ¿Qué compañeros Más malos tengo, de verdad? ¿Cuánta vida tienes? A ver si os mata ¿No os quieres salvar? Te cago en tu madre Pero muertes Bueno, me estoy peleando Buscando pa' pescar Buscando pa' pescar Uy, por Dios Me he encontrado ¿Ya lo he matado? ¡Se quiere nada! ¡Se quiere nada! Toma, Dino ¿Qué has dicho? ¿Qué has encontrado? Uy, esto si no lo quieres Marco Ah, ya sé dónde me voy a curar Ya sé dónde me voy a curar ¡No está el camión! Toma Mieva Ah, mira Ahí hay sentado esas Si necesitas más vendas Me avisas Ok Claro, consejos son suficientes Hubiese pescado peces Tendría peces Pero como Dino No me ha dejado pescar peces ¿Sabes lo satisfecho Que me siento al trollera? Pues fastídiate Porque mira cómo está mi vida Y mira cómo está la tuya Trolea eso Ok, sí, sí, sí Trolea eso Dino Escolta Dino, tengo un botiquín ¿Lo quieres? Gracias No, no lo tengo Era para callar a Levan No lo tengo Si no te lo hubiera dado Eso y no vendas Obviamente Tengo aquí Tengo aquí peces A ver Yo me voy a meter aquí A la fuente Uy, una pistola volada Eh, hay alguien Aquí cerca Quieta, quieta ¿Qué? ¿A dónde, gente? ¿Ya hay alguien cerca? Ah, pues espérate Está aquí Está aquí Está aquí Bienvenidos a Underground ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Coche Un botiquín, vino No sé, es el de verbo oscuro Si te lo comes Yo no los veo, ¿les ves tú? Marca No, solo vi los disparos Vale, uno muerto Trancazo Bueno, uno y que ha desaparecido Sí, sí, sí Ha sido muerte por trancazo Ah, me salgo Me están tirando granada Dino, ¿eres tú? Sí, 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 arriba He quitado uno 105 Uno tumbado, Dino Cuando disparan se mueven, ¿verdad? Justo se mueven cuando vas a disparar Toma Vuelve a mover ¿Vuelve a moverte? Es que no lo habéis matado Por la espalda Marta Todos muertos Y vea, se imponía construir una torre Eiffel Todos muertos, ¿no? Sí, ya todos muertos ¿Qué hay en el robo? ¿Nos dejan aquí un globo y todo? Qué mazo Ah, mira, Splash Splash Venid, venid, venid Ah, solo me hace falta Me dais, me dais Me dais balas de pistola, por favor Me dais balas de pistola Toma ¿Cuántas quieres? Ya tengo Esto tengo para Verónica, Verónica, Verónica Yo estoy good Yo estoy good, ¿qué quieres? Hola, muy buenas Feliz Navidad Y este tío ¿Qué hace por ahí picando? Casi te mato, que lo sepas, señor Pasa que hizo la flechita y le he dicho Tiene pinta de ser Lo único que hace Es con... Es colega mío Es un muñeco, el macho Es colega mío Es colega mío Es colega mío ¿Sabes que los... Estos hijos de la madre Tienen 300 de vida O 500 Cuando los contrata ¿No viste a esa que empezó a disparar A Mancake y no le mató? ¡Gente, gente, gente! Joder, bende, que yo me he subido para arriba Aquí adelante ¿Qué pedo? Están pegando, que no sé dónde están Ah, joder, que tú has ido por allí Espera, espera, que yo estoy en otro lado A ver, chat está quedado Para el chat en directo ¿Qué pedo? Viene una por la derecha, Verónica ¿Ven? ¿Adentro, adentro? Hay un tío adentro Hay un tío dentro del edificio Muerto Vale Voy con el Iván Voy con el Iván A ver, adentro Oye, ¿por qué salto de un solo otro 38 mensajes? Muchísima gente, eh Sí, sí, hay aquí unos cuantos, eh No, sí, yo digo por los huevos Y ahora un poema, ¿no? Todo está bien Ah, me he caído No, no le he dado la cabeza No me lo puedo creer ¿Quién hay detrás? ¡Noé! ¡Ah, mierda! Al círculo, al círculo, al círculo Al círculo Allí donde marco la munición hay gente 105 a uno 105 a otro Son cuatro y uno que creo que la han matado ya Os aviso Bua chaval La ha pasado rozando la cabeza No lo puedo creer ¡Eh! ¡Uno sin escudo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un tío con Franco! ¡Hay un tío con Franco! ¡Una sin escudo! ¡Una sin escudo! ¿Pero qué pasa? ¿Que ya no tienen efecto de caída o qué? No sé Siendo cuatro a otro Os leo ¿Por qué estoy hablando en español? Hay uno escondido en el arbusto Me encargo Muerto, tumbado el del arbusto Buenas Rematad, rematad, rematad Está con este Está intentando revivir allí Toma, uno tumbado El gato tumbado Yo tumbado a uno Y le están reviviendo No me ha contado la muerte Solo me ha dicho que le han tumbado Joder Vale, rematado ¿Quién ha tirado ese bafoca? ¿Quién ha tirado ese bafoca? Buenísima ¡Fui yo! ¡Casi me matas! ¡Casi me matas! ¡Buenísima! A ver, qué paso, qué paso, qué paso ¿Qué mensaje? A ver Te he puesto tú 105 a todos Saludos, ChrisGamerQRobGames Bienvenidos ¡Saludos! Han hecho Han hecho algo Las granadas que he tirado Pues no lo sé Bueno Este granado se supondió Durante 100 segundos Lo siento El game He tirado 3 o 4 granadas Ahí a la estructura es esa No spame Y saludos, por cierto Este saludo Ay, mi espalda Ha sido buena, ha sido buena Sí, ha sido buena Lento 28 Pero el pescado esta es la lente No sé, había uno dentro del arbusto Y le he visto Pero es justo había una pared ¿Sabes? Y no le podía dar Gracias Se asoma un poco y yo ¡Pum! Verónica, cuando has dicho eso Me he puesto a tirar granada ¿Sabes? De nada Le has tenido que quitar el escudo Porque justo he disparado yo Y me ha salido que he muerto Y le he quitado 105 No, 200 y pico No sé Tú me has dicho que había uno Y me he puesto a tirar granada Ha sido buena, ha sido buena Yo estaba disparando a uno desde alto Y de repente ha venido un bazucazo Y me ha tirado para abajo Yo me cago Yo me cago No fui yo ¿Ciudad Comercio o Pistolita? Pistolita Pistolita Ya he vuelto a las pistolas Es la Es mi La solución Son las pistolitas No tengo asumida Dino, no me rompas la pared Que te veo Que quiero hacer una cosa No, en serio No lo iba a hacer Pero hasta que lo dijiste No, en serio Para Cuando haga una cosa lo haces Que quiero comprobar cómo va esto ¿Cómo editan la esquina de arriba? Ah, es fácil Es como la esquina de abajo Nada más que al red ¿Te has enterado o no? Ya lo he hecho y no me deja Ya lo he hecho y no me deja Es como la esquina de arriba Pero al revés Muy buena Es la explicación Vamos Ya ha sido La explicación del día Vamos Todo dicho Es que no me deja Todo dicho Esa para si queda Casi me da un ojo Me voy derecho A por la pistolita ¿Sabes? Nel, wea Si no es Porque no me deja Ahorita te enseño Uy Vale Pero que no te maten en el intento Es que las rampas es complicado Porque las rampas las puedes poner De 40.000 formas distintas Esa es verdad ¿Tú sabes que un cono Se puede editar hasta 40 veces? ¿Un qué? ¿Un cono? ¿Dices? ¡Aaah! La pirámide Ah, sí Se puede hacer una rampa Con la pirámide Se puede levantar un poco No, pero se puede editar 40 veces diferentes ¿Y qué cojones puedes hacer con el cono? Ven Fuerte esconderte debajo de él Y curarte Ya, pero leche Para editarlo 40 veces ¿Qué cojones? Ah, si pones un cono abajo Lo va a hacer rampa O lo va a hacer de diferentes formas Para que tu equipo Y tú Estén bien Sí, sí Porque yo he jugado Yo he jugado en En Lo del mundo ese En salvar el mundo Y cuando tienes que construir cosas raras El macho cuesta muchísimo Pero muchísimo Toma, Verónica Verónica, verón No, eso se hace fácil Si tienes experiencia Yo solo pruebo en Salvar el mundo Por la cuenta de un amigo Ya Está bien Yo juego Yo juego porque te dan pavos Hay veces digo Va, vaya a jugar Para que me den pavos Pero es una mierda No me gusta Gracias ¿Sabes que cada día Después de cada tienda Salen mis tres misiones diarias No, una misión diaria Que te da Cien pavos, creo Pero en salvar el mundo dices En salvar el mundo Sí, pero es que raya mucho Yo solía jugar para Para eso Pero vamos Es que raya Raya mucho Ese modo de juego Hay veces que he hecho una partida Ya, esto es una más Dos compresión Sí, yo voy jugando Cuando me aburro Digo, me he hecho una partida O qué que sé Aquí no ha caído Ni Perry, ¿no? Pide un contrato a Riz Cayó uno Que se está alejando Nadando Tiro, tiro Uno y los otros tres ¿Dónde está? Compañeros Ahí tenéis Ahí tenéis A ver, Dino Si lo queréis Dino O sea, marca un escudo grande Si lo queréis ¿Eh? ¡Ah! Ve, lo di Un cuando pero al revés Claro Es que yo cogía los cuatro También el del medio Porque abajo Se pueden hacer así Y luego se puede hacer Así Vale, o sea Vale, ya lo tengo Gracias, Dino De nada, hombre Todo sea por Quieto, quieto, quieto Quieto ¿Quién escudo? Juan ¿Qué pasa? Tengo splash Ya os he marcado un escudo grande No sé si lo habéis cogido El mandaliano El mandaliano acaba de matar a un Pulgoso Y perrete ¡A la madre! ¿Quién se enfrentó? El maldito perro ¿Lol? ¿Qué? Se acaba de eliminar a cuatro Fue el perro Fulgoso El perro El que está en... Parque Placenteno Sí, se ha enfrentado a él Y ha matado casi a un team Ha matado a tres Se mató a cuatro No, a cuatro A cuatro ha matado Yo he visto Y el mandaliano acaba de matar a... Bueno, derribar a uno Acaba de matar a uno ¿Qué vais leyendo? ¿Qué vais leyendo? ¿Todo lo que sale abajo? No No, ahora... Yo a veces A ver si sale algo divertido Como alguien que murió caída O que murió siendo curgiente Yo nunca metí con esas cosas Esas cosas siempre divierten No sé por qué Se murió siendo curgiente Reíros Ha sido el chiste del día Ya no hace más chistes hoy Ya no hace más chistes hoy el Noé Fue tan gracioso que se me olvidó reír No sé ni lo que has dicho ¿Qué has dicho? No sé, es que no tiene sentido Yo no te estoy vacilando Yo no te estoy vacilando Se murió como curro Jiménez ¿Quién es curro Jiménez? No sé Pues nada Mi chiste es mejor ¿Quién es curro Jiménez? No Pues entonces es que no eres de España Obviamente Dino no es de España Es de Costa Rica ¡Ah! Déjame abrirle Quédate con las cosas Pero déjame abrirle No seas perro Que tengo que abrir 500 Hombre Qué perro La experiencia Dino Dino y la experiencia Tú cuando veas Que había una caja de emulición Rómpela Sí, sí Yo como vaya por algo A partir de ahora Le voy a romper todo ¿Ah, sí? Pero yo voy a seguirte Para romperte todo Te voy a romper Todo, Dino Que lo sepas Qué mal está sonando eso Dino, no te suena mal Lo que está diciendo el Ibar Que por allí Por eso dice el Quiero una granada De con él ¿Por qué llega, eh? ¡Ah! ¡No me deja romper el mueble! ¡Quítate del medio! Quédate tú del medio No me deja coger ¡Márchate de mí! ¡Ah! No me deja coger los cofres Vete a tomar por ahí Vete a abrirla Que tengo que coger 500 cofres Y queda poco tiempo ¡Perro! Yo este fin de semana Voy a hacer todas las misiones Que tengo de 15K activas Porque no me falta mucho Para hacerlas Me voy a viciar Pero viciar es bien Sí, como ayer ¿Te pareció un poco La viciada de ayer? ¿Cinco horas jugando? Casi nada Pero no hice misiones No, no, yo te hablo Viciada de a lo mejor Siete y ocho horas Hasta que me hagan las misiones ¿Eso es viciada? O sea, viciada rica El directo de ayer Le he borrado, Verónica Porque me he metido Y se escucha ¡Vuuu! Y digo ¿Qué cojones? Es un bólido Ya, te lo dije Te lo dije Pero no sé por qué Y hoy cuando empezaba el directo Estaba igual Pero se ha quitado No sé No sé No sé por qué Se sepó A lo mejor A lo mejor Se sobrecaló Se sobrecalentó El este Y el ventilador Que no era ventilador Que no era Que no era ventilador Que es un ruido que hace Y punto He desenchufado todo Y lo vuelto a enchufar Y ya se ha quitado Son cosas que pasa Es igual que los cascos Hay veces por ejemplo En 9 que se escucha de fondo Le digo desenchufa Y enchufa Y se quita Gente Espera que me he caído He tumbado uno He tumbado uno 30 a 1 31 en la cabeza Está sin escudo Vale, he rematado Dino, para Rato Eres un rata Eres un rata Hay uno muerto ¿A quién estáis disparando vosotros? ¿Dónde? A los mismos que tú Vamos, vamos Para allá Uno menos 40 de escudo ¿Se ha tomado escudo el rata? Si yo le he disparado Yo subo de nivel Sin darme cuenta Tú eres ya nivel 100 No, no, eh 20 de escudo fuera Sin escudo Vale Hay 3 allí Hay más gente Yo he rematado a uno Cuidado Tengo la pistola Me ha dado con el franco He pasado del franco tirador Como de la mierda Ah, que habéis salido Y me dejáis así Solo Dino Ya voy, ya voy Hobbit 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 No, que veniría los dos Uno, que voy a jugar Ese está muerto Iván, ese Te está curando Tal vez que no me decís nada No le dejes Me está reviviendo Dino Tengo granadas, Dino Te las dejo Y las vas tirando Mientras Venga Va a revivir Me estoy curando Me estoy curando No No habéis entrado al coliseo colosal Deje, le dije Buena, buena, buena Nos estamos peleando Ah, mira No coge el cristal Coge el cristal No coge el cristal ¿Dónde están? Si consigo coger Se ha marchado uno Pero no puedo No me coge los cristales Tío, esto es una mierda Macho Por culo Quitaos A la derecha Ocuparse el de la derecha Porfa La encargo yo Va, subí una por ti, Verónica Vale, le he matado Vale, le he matado, Verónica ¿Te has rematado? Joder, no Macho Cuidado, me voy atrás No me he fijado si tenía cura Yo tengo botiquín Joder, que asco Le he metido una escopeta Aguantad, estoy curando la verengar Ahora voy para allá Tengo botiquín Toma Aquí no está Hay un fusil ahí atrás Azul Tengo, tengo Aquí no está No vas a cogerlo Ha cogido todas las balas Ha matado al suyo Ha venido a quitarnos el loot Verónica Dame balas de pistola Y de fusil Yo voy bien de balas La verdad Toma 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 Y toma Eh, que es que hay un tío Que hay aquí un tío Toma, toma Verónica ¿Dónde has dejado las balas? Si no tengo franco Le quiere, Verónica Tengo un franco morado Ah, no, hay un azul Oye, tú, cabrona Que le ha matado yo No estoy saliendo Al Noé le voy quitando las cosas Como tardan mucho Tarda mucho en cogerlo El Noé llego y se lo quito Oye, que la había matado yo ¿A qué le quitas? Bueno, pero yo Yo he hecho Al Noé, que me matado Es increíble Estamos en medio de la zona Y solo llevamos Ya te digo Y hemos hecho Y hemos hecho Y hemos hecho Y hemos hecho mogollón de ruido Y no, de verdad Gente, aquí Sí, aquí hay una Una de verde Bueno Oye, soy yo El punto cero Está explotando Cada rato Tengo gente aquí Conmigo, eh Voy, voy yo Detrás mío Detrás mío Detrás Jolín Y de lejos también, eh No sé quién De lejos también, eh Yo, yo he sido La del Franco he sido yo Estaciónale Que justo le iba a disparar Pero la rampa la he hecho yo Me la has roto la rampa Tú has sido Que me has roto la rampa Sí No, no Fui yo Fui yo Fui yo el que la rompí Mientras la disparaba Ah, o sea Que me la hemos roto Entre los dos Intento subir Vaya gu 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 chiva Papu Pete a la mierda Pupu Ni polla Gente 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 Va por la chapa Del tío verde Verónica No te quedes quieta Porque ahí hay uno Con Franco De mandaloreano ¿Dónde está el del mandaloreano? Dino, mártame de Punto rojo aquel La extorsiona Para que nadie venga Que me matan Que me matan Joder Que asco ¿Qué te vas, payas? Si estamos aquí Ah, la retaguardia Y eso yo Yo a mi pie Y choco contra el cristalote ¿Qué? No les veo No les veo No les veo Porfi 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 Perdón No Salvarme Porfi Porfi Salvarme la vida George Uy Uy Estoy ahí encerrado Por fin Y me da ya a mí Vete a chuparla Con dos pies Vete a saco No te quedas quieta Pero te digo Que no me he quedado quieta Que estaba saltando Y moviéndome de lado a lado Es lo que me ha sorprendido Y ella estaba quieta Pero lo que tienes que hacer es uno apuntar y el otro y la saco Que te calles Cuidado, uno atrás Uno atrás Que se caduca la tarjeta Que se caduca Que se caduca la tarjeta La de atrás es mía He matado a uno De llevársela atrás Buenas Libán Mi tarjeta Que se caduca Mi tarjeta Porfi Está aquí el otro Se caduca Vete a por la tarjeta Vete a por la tarjeta 10, 15 14 13 ¿Dónde está Dino? 12 11 Está ahí Más tocada Que quién sabe qué No me da tiempo Véngalo por la espalda Mi escudo 5 4 3 2 Nada Vete a cuando te lo dicen Pero si ya viajen Es un puto asqueroso Uff Mira, mira, mira ¿Ves? Necesito a Fanny Buenísima, Dino Buenísima Ve, Dino Me juro y voy Ahí voy Eso me tienes que enseñar a hacerlo Vas corrido Y te pones una pareja A ti mismo No tiene suerte No tiene suerte Y nada Lo lo juro Joder Cuarto uno Vale, bueno, Dino Me mata Qué pena Se muere El pingüino El pingüino Rematable Porque habrá animado Joder, pero Se ha quejado el Dino Que no venía nadie Y... Que le rematen a Limán Por favor Esta está sin vida, Dino Tienes otro ahí Enfrente Tienes otro ahí Ahí, ahí Estoy aquí, Verónica Quieto No, no, no le viva Sájame que se muela Ida por tu chapa Yo no sé de qué te quejas Sí, cuarenta años Pues cuando hemos matado a la gente Cuando hemos matado a la gente Y he podido ir No te jodas, no voy a ir Cuando está todo el mundo por ahí Rondando Sí Toma, toma Ya tenemos, Dino No te preocupes Ahu, ¿qué eres tú? Botiqui No queréis, ¿no? Vale No No Mata dos, cinco ¿Lo veis? Es que es que la puta pistola Es la... Es la puta pistola Es la puta pistola Oye, esta escopeta Tiene una revienta cabeza La pistola Quedan dos Eh, has mirado el punto cero, Dino Este sí Pero no está para... Creo que sí está por patián No me jodas No sé si soy yo Pero creo que sí está parpadeando Pero no sé si... Has dejado la pistolita Eh, no jodas ¿Dónde está? No me jodas, tío Puta mierda de juego Ya me matan Ya nada Ya no hago nada ¿La has cogido, Dino? La pistola Sí, la llevo, la llevo La llevo Te la entregamos a nadie Cago en diez con cogerme las cosas Que no quiero Ah, no, no te la doy No, que no Es que me la cambió Por una cosa que no quería Yo quiero mi pistola Yo sin mi pistola No soy persona No me ha tocado Ok, toma Gracias, Dino No, tengo mil quince Tengo mil quince Tengo mil quince Aquí, conmigo Uno muerto ¡Oh, trancazo! Mira, este es mi trono Hijos de la madre Me ha gritado Y se ha metido bajo tierra Mi muñeco ¿Lo has visto? Está todo calculado Todo calculado Buenas partidas Tío Esto de cuando le des Ha preparado No puedas ver Cuántas kills Hace esto Me parece Yo he hecho seis o siete Da el círculo Y ya puede Yo he hecho seis Noé, una Tú, dos Y Dino, siete Sí Pero, ¿dónde? ¿A qué cuadrado? A mí está no Al círculo Tú dale pa' atrás Das al círculo Das pa' atrás Quita lo de preparado Y luego de las Y abres el mapa Ah, ya, ya Lo sé Pues si hago eso Y os carga vos Muchas veces he hecho eso Y os carga ya a mí no No, es decir Cuando abres el mapa Te da Salimos para tres No pasa nada El trancazo de la victoria Ha sido este El trancazo le he pegado Noé, desenchufa Enchufa los cascos Creo que es el Noé No sé si es el Noé Hola, bro ¿Por qué tienes casi 10K Y solo tres en directo? Pues Cosas que pasan Porque Se me suscribió Mucha gente Cuando hacía mandos De la Play Cuando hacía mandos De la Play De la Xbox Y eso Y se me suscribió Mucha gente Pero luego dejé De subir vídeos Durante mucho tiempo Y me dejaron de ver Y ahora he vuelto A subir vídeos Y me ven Pues los primeros Pero los U siguen estando Sí Yo creo que Desde el canal Y ves los mandos Cuando hago los mandos Tiene muchas visitas Yo creo que Es que eres un 0 Y ya está Pero puedes suscribirte Vas a ser Bienvenido Horizon Y también puedes suscribirte Al canal de Dino Escolta No te he mandado Para atrás Estoy viendo Un paragüita Pensaste que era un youtuber Normal Pero no Soy yo Dino Escolta Te robará Toda la munición A vida y por la vez Solo con la munición Y solo voy a subir Al Iván Cuando se diga Oh Se ha quemado Pobrecito Me da pena La quemada Y Si te puedes Sus A mi obro Sí compañero Claro que pueda Luego le miro Luego le miro Y me suscribo Pero suscríbete Al nuestro Al mío Y al de Dino Y si le das a like A los dos vídeos Muchísimas gracias Compañero Y Te vas a A abrir espárragos Primero plantales Antes de Los espárragos Vienen de una planta Al suelo O De una Es una planta Es como Como una zanahoria Para que me entiendan Vale No No Sí Es una planta Que se coge Como una zanahoria Si está abajo Es como No señor Porque la zanahoria Está bajo tierra Y el espárrago Sale arriba Sí Sale arriba Bueno sí Claro Es como una hierba No es para algo Sí Es como una hierba Bananas Dios Tengo casi Cuatro mil trescientos Pues son muchos Compañero Enhorabuena Son muchos suscriptores Bueno Yo no lo sé Vas a tener dos más Compañero Vas a tener dos más Eso Tal vez si ya estés suscrito Porque mi nombre Tu nombre no suena Ryzen Si se suscribe a nuestros canales Tendrás un suscriptor ¡Oh! ¡Oh! Dino Más bananas Bananas Aquí Aquí siempre salen Aquí siempre salen Muchos Gente Creo No sé qué ha pasado ¿Quién ha disparado? Iván 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 Toma Iván Se tira manzanas No quiero manzanas ¿Para qué mierda Quiero yo esto? Gente Gente Enfrente Gente Acaba yo regalado Enfrente Gente Hay bananas Más bananas Qué bien Ahora quiero que me Agarre la tormenta ¿Cuántas bananas? Arriba la montaña Dos y ya me las he comido Pero solo me ha contado uno Yo me voy del paseo Por el campo ¿Cuánto tiempo hay que esperar Para que te cuenten Las bananas? Tienes que esperar Uno tras uno Ya estaría Pues si ya lo he hecho Y solo me cuenta una Puta rata De A mí me de mierda No sé Tal vez si te contó Pero no Salió Esta positiva Esta me la voy a esperar A comer He matado He matado A una Raison Soy yo Dinoscolta Yo ya me había suscrito A tu canal Y el otro Como se llama Dinoscolta Está arriba Dinoscolta Está arriba En un comentario Me sorprende la puntería Que ellos tienen Con esa gana Pero con nosotros Yo no tengo puntería Más que con las pistolas Yo soy ya pistolero Me olvido de todas Putas almas de juego Te lo digo Pero así Te lo digo Arradicar Hay que irnos a zona Osito mimoso Para No tengo escopeta Acaban de escribir ¿Nos vemos? Hola Ya me suscribí Ok compañero Pues luego me meto Cuando acabe el directo Me meto y me suscribo Si puedes darle a like Te lo agradezco también Gracias Ryzen Lo mismo que dijo Le iban Si le dices Ay alguien dio dislike Perdón Dino Tenía que darte dislike Que no he sido yo Que no he sido yo No sé ni que canal Es el tuyo Yo ya estaba suscrito Desde ayer Ryzen Que malillo Que te he hecho Espera Espera que empiezo Tirarme desde un muro Y matarme dos veces Tirarme ahora mismo Con una granada de salto Hacia abajo Que no me has dejado Coger una escopeta Que buenos tiempos Atropellarme con coches Lanzarme hacia los enemigos Y provocarme muerte Eso es una lista de deseos Muy grande Espérate que lo escribí ¿Qué más? ¡Qué rata! Si yo lo he hecho Será de deseos cumplidos No, listo de deseos Por hacer Vale, uno tumbado compañero Vale, si tiene escopeta Para mí, ¿vale? Que no Yo voy a dejar Que me pille la tormenta Para poderme comer ¿Sabes qué pasa, Iván? Tengo francotirador Esta gente que son finicollas Esta gente no es gente Porque vamos Esta gente no es gente Venga ya, ¿en serio? No, pero tío Encima de la montaña Ah, es que se han desconectado No están jugando Porque están jugueados ¿Dónde está el coche? El coche es mío, ¿eh? Están flotando Allá enfrente ¿What? No me jodas ¡Mueran! ¡Qué feo! ¡Se teletransportan los capullos! No es la primera vez ¿Qué pasa eso, eh? Se transportan muy a menudo Yo iba a decir Hay gente en la gasolinera Y es un puto infabrio Es un subnormal Que baila como idiota, ¿no? Esos Salió un baile de esos La furgoneta está aquí Pero no los veo En la niebla ¿Cómo lo sabes, tío? Son ahí de vino ¿He acertado? ¿Estás en la niebla? ¿Quién os ha disparado? Te ganaste 100 pesos Por allí, pero no sé quién ¿Has visto, Verónica? En la montaña Sí Ah, vale Está muy lejos Yo no tengo ganas Me llevo las granadas Espérate que me tengo que dejar comer Para tomar esto Para comer las bananas Aquí hay fruta No sé si saldrán bananas Voy a ver Una Ya sabes cuál es mi vida Eso es como No bajen rápido Les va a acabar matando Pero lo peor Es que están apuntando A alguien Pero no sé a quién Así que te jodas Igual es a mí Tal vez Le he quitado 28 de vida Oye, por cierto, Colin Aquí era la zona Está muy lejito Pero no se ha muerto Si te he quitado yo 28 de vida No, no se ha muerto Sigue ahí Ya se ha muerto Ya se ha muerto Se tiene que morir Por narices El tío ese A ver, man Que te voy a salvar Te voy a contratar Y te vienes Y no te mueres En la niebla Sí, como él no es Él no es donde está Por cierto Allá atrás Tiene vida Te hace falta vida Tengo 15 vendas People conmigo Me equivoco Son cajas Pero vete, Marques No te mueras por la zona People conmigo Ahora confirmo Ok Mística ¿Qué coño haces? Vete para arriba Y así te puedo disparar Así Está la montaña por medio Bueno Me están disparando Me han disparado a mí Mística Me están disparando Y no se está A ver Va Dino Vete a la mierda Hostia ¿Qué suceso me has dado? Colega ¿Quién es ese colega? ¿Quién es ese colega? ¿Quién es el colega? ¿Quién es el cupcake? Vale Ha cogido un cubículo Toma Dino Dino Toma People People Toma Ahí Esta quiere guerra Granadas Bu Pues sí Se ha hecho un cubículo Un poco extraño Si quiere guerra Tenemos gente arriba A la derecha Acá han de reiniciar En torres al lado Lo sé Gente con nosotros Me voy a por el cubículo A saco Porque nos están rodeando Y No Vamos Hay que ir cada una A una pared No Que arriba hay gente Hay gente arriba Yo disparo a esta de enfrente Por ahí había gente Cuidado Y por allí se ha hecho una llama Por allí Toma Dino 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 Toma Yo voto por irnos de esta zona ya Gracias Vámonos de esta zona ya Porque hay gente por todos lados Vámonos Vamos a ratear Toma Tumbado A tomar por culo ¿Cómo no le he bien? Ah no le he dado ¿En serio? Quiero rematarle Se están disparando Desde allí Allí hay gente Marca a ver Porque yo no el veo Ya les he marcado Voy a por ellos No le da Yo voy a coger A todas las de este tipo Ven Voy para allá Yo también Vas muy rápido Vas muy sola Yo no el veo No te preocupes Vas muy sola No te preocupes Que si veo que son muchos No voy a disparar Es uno solo Muerto Y disparo Buena Pero ten cuidado Que pueden estar cerca Sí, sí Voy a hacer Están conmigo Están conmigo Uno ha muerto Se ha muerto al instante Help ¿Pero por qué coño me disparan a mí? Estos le iban allí Me disparan a mí Ya me va a quitar todo Rematada esta Y hay gente conmigo Mucha Te iba a dejar Te dejé todo Solo me iba por las bolas de bazooka Yo solo quería las bolas de franco Aquí hay cosas Donde marco las copetas Hay cositas Aquí Enfrente He matado a esta Ha venido una Pero Se han de reiniciar Pero no han podido Cogerla esta Está aquí conmigo Está aquí abajo ¿Tenéis granadas? Eh, yo No me rompas mi estructura, eh Exactamente ahí Está ahí, está ahí Hay dos Hay dos, hay dos, eh Hay dos He muerto Había Me las maté con la granada Escopeta tocha ¿Dónde? Había escopeta tocha Gente, gente enfrente No, si era escopeta tocha Yo me la llevé Joder con el puto franco Gente enfrente Vamos para allá Y así entramos en la zona Te vamos Aquí hay granadas Perfecto No hay una escopeta rápida Azul ni nada, ¿no? No, este Yo acabo de soltar una vez Allí Oye, creo que Hace un par de partidas No he encontrado Ni una sola ¿Dónde están? Que no les veo ¿No le he dado en serio? Venga ya, hombre Buena, buena, buena El otro hay allí Oye, no Estas pistolas Están volviendo mis favoritas Hay dos allí Vamos a por ellos Eh, aquí hay un Aquí hay un Una SCAR No, tienes tu SCAR Verónica, cojala tú si quieres Tengo un fusil pesado morado Buena Aquí se está curando Una con un escudo grande ¿A dónde? ¿A dónde? Y creo que han disparado Por la espalda En la casa En el arbusto En el arbusto 105, a Blade Extorsión en la Remata, tío ¿Tenéis granadas o algo Para tirar al puto arbusto? Hay dos allí arriba Dos allí en media docena Voy, eh Voy a atrás He tumbado a uno He tumbado a uno Pero atrás, ¿no es? Ah, sí, hemos ganado ¡Ole! Pero ¿dónde está Bad? ¿Cómo que atrás? No han venido dos por detrás A mí Cuando he ido a saco Por eso Han salido dos detrás Mío Oye Tío, me estoy volviendo El noé No mato a nadie ¿Qué? ¿Cuántas? Hemos ganado cuatro Ya, seguí He matado He matado a nueve A nueve Lo dejo ahí 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 ¿Es la pistolita o es la clave? Pam, 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 pam ¿Qué pasa? Esto no carga ¿Cuántas hemos ganado seguida ya? Hoy Hoy es muy Está siendo un buen día Cuatro ¿Qué nivel eres, Iván? No sé 172 Lo dejo ahí 175 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Freutapelotas Vaya insulto más raro, compañero Casi os pillo Casi os pillo ya Ha puesto freustapelotas Ha puesto freustapelotas No ha puesto Joder, para poder insultar Hay que saber escribir Eso, eh Gracias Gracias Eh Eh Porque a lo mejor Ahí puedo Pueda prevenir Cualquier cosa Es que ha puesto Freustapelotas Igual significa algo Significa algo Allí en Costa Rica Dino No sé Freustapelotas Solo que estoy indietico No sabe escribir Lo único que se me acuerda No sabe escribir Sé poco colectiva Me pasa mucho Me ponen mensajes Insultándome algo Y siempre escriben mal No sé por qué No sé si es para que Igual Para que le pase YouTube ¿No? Los que insultan Tienen mejor derecho Sí Hola Silvia ¿Qué tal? Para que le pase YouTube ¿No? Para que no le ponga Hola Silvia Para que no le quite El mensaje Sí Imagino que quiso decir Freustapelotas O Frentepelotas O algo así Yo eso no lo entiendo ¿Cómo bajo de aquí ahora? Te meten a ver vídeos Y se pueden resultar ¿Cómo bajo de aquí Dino? ¿Esto es el turno que se mete? Porque no le gustan Los vídeos ¿No? Ah Destruye la base Destruye la base Y vas bajando Poco a poco Ahora vos ¿Qué no se metas? Verónica Destruye la base Y vas bajando Poco a poco Que ya que se matan Me manda un tío Pero déjame matar No, pero el de gracia ya no es gente Gracias a Dino Dejo de ser gente Ya no Ya no haitea Ya no haitea No pasarás Me están disparando ¿Quién coño me está disparando? No pasarás Mierda ¿Qué pasó? Oh Arbolito Viene alguien No me ha dejado extorsionar Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Extorsiona Y mazo Mato, le he metado Me he vuelto a asesinar Te caminas balas que no tengo Me voy a asesinar Asesinando 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 El pirómano del Dino Es la hostia Es el puto pirómano De forma No te ha dejado una puta casa viva Impresionante Tranquilo, Dino Se ahoga Se emociona y se ahoga Tengo una cosa pa' ti ¿La quieres o me la tomo yo? Dino, vete a la mierda A pesar de que has explotado Y se está quemando Yo voy a por la munición Son más importantes A ver, y Noé Hay half scoop Noé, toma Ah, si me lo tengo que tomar yo Yo estoy estivada Y yo estoy muendo el arma Yo estoy estivada Si me lo tengo que tomar yo Menos mal que me he dado cuenta Si no te lo hubiese dado He matado a uno Me he vuelto a asesinar Está matando Verónica Está matando gente el Noé Y tú no Solamente digo eso, eh No dejo caer así Como que no quiere la cosa ¡Eh, chicos! Una moneda monada, chicos No sé si hay que altener Noé, una moneda monada Sí, yo he matado a dos Rata Me he elegido cada una De las monedas Que existen en el mapa Me voy a poner en modo serio Y voy a matar a todo el mundo Que a mí ya me da igual Subir de nivel, macho Es que es por tener algo que hacer Yo no sé si Dino, ¿cogimos esto? Yo me conformo con matar a la gente ¿Qué pasó? De vez en cuando Que si esta moneda la cogí contigo Sí, ya la cogimos ¿Te recuerdas cuando estábamos buscando la moneda verde? Y encontramos una moneda aquí a la teoría Pero no rompa Voy a ir a cogerla Ya que lo has dicho Te está rompiendo la estructura del dino Qué perro Qué perro Y qué guarro que es Gracias Silvia por el like Qué perro que es el dino, chaval Haz dos paredes Noé, haz dos paredes Antes de coger la moneda Si te deja Si te deja el dino Me intento pegar y lo mando a la mierda Sí, sí, sí Le veo Está enfrente Coche no es dino Coche no es dino Cuidado, tío Tío, no puedo construir Me he bloqueado He matado a uno Ah, me ha tumbado Solo queda el azul Solo queda el pez azul Solo queda el pez azul, eh Me remata Está aquí conmigo el pez azul ¡Socorro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con el corazón! Coño, hace ¿Qué? ¿Hacéis no, eh? Ah, va a destruir Y me mandó ese enemigo Qué bueno Bueno, cogeis mi chapa, por favor Si no es mucho peligro Estoy yendo Estoy yendo, rata Ya lo pienso Pues no No te lo pienseis tanto ¡Venga! He visto por ahí a alguien Que ha cogido splash ¿Me lo puede tirar? Pues yo solo eso no Tengo que ir Vente ¿Dónde te revivo? ¿Dónde te revivo? Eh Eh Las casitas del cazador, ¿no? Ya que no me deja matarle Se dice ¡Ah, cabrones! Gente delante de mí Detrás, tú y yo Noed Están disparando por detrás ¿No ves que estás detrás? Pero vete a por ello Ahí tienes uno Sí, ahora Dispárale Que está muerto Enuel le dispara Cuando están tumbados en el suelo Me ha mirado a otro Me pone... Me nerva No puedo ver jugar al Noe, tío Me nerva muchísimo Les veis Les veis tarda una hora en disparar Y no, munición de escopeta, porfa Pero ¿por qué tardas tanto en disparar? Noe, no lo entiendo Es que solo tengo 8 No sé qué acaba de pasar, pero vale Ha dicho que es el mando del mandaloriano Ah, me ha echado Me ha echado Joder Oye... Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahora mismo sí, ¿por qué? Ahora mismo sí, ¿por qué? Oye, desde el momento no sé qué habéis hecho aquí en la calefacción ¿Por qué? Porque papá ha puesto la calefacción Porque hace un frío Pues hace un calor ahora que no hay quien esté Eh, bueno, sabes que iba a revivir a Iván En el ver que es adormecía Pero sabes que me hacemos el deo Corto, 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 corto También más lo verón y cac Corto, 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 corto ¡Ah! ¿Cuánta gente hay? Le muera Les revivo aquí en la casa Les acabas de atraer a mí ¡Imbécil! ¡Eh, gente, gente, gente! Al menos revivid al Iván Eso, salvadme ya Que me aburro No hay zonas Que has adormecido Quítate coche Porquería, puto A ver Porquería, puto A ver Arriba Que los dioses te decían levantar el ano Veo disparos por ahí, Eddy, ¿no? Un tío corriendo por aquí Por aquí, por aquí, por la niebla Viene un tío por ahí Ah, sí, ya estoy vivo Venga, no me he dado cuenta Avisadme, que estaba haciendo buenas Es que me habíais curado Torciónale Están disparando por la espalda Cúbrete, cúbrete Yo me ocupo Yo no me ocupo Vamos a ver Ni un puto fallo Falla yo todo Eso, un poquito Gracias, Dino Escolta Está vivo Lo habéis matado Lo habéis matado No, no le he matado No Iván, cuidado por la espalda Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata Tu madre Te iba a rematar Viene otro, viene otro, viene otro Son mal la cabeza Viene otro por detrás, Iván Ah, no, no, no Perdón, perdón No, no, no Hay uno aquí en el cuadrado Detrás del Pilar ¿Veis cómo venía otro? Vamos, vamos ¿Habéis matado también al de la torre de mierda? No sé, estaba Dino con él Sí, ya No, yo no sé Fíjate la vida que tengo yo Yo me voy a correr, ¿eh? Ah, me han matado los WIWIS No os marchéis Me han matado los WIWIS Voy, 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 voy Me han matado los WIWIS Ocúpate a los WIWIS, Dino Me encargué ya Tengo Hay un botiquín, Verónica Detrás tuyo Hay un botiquín Allá delante Ya lo sé Tú pareces la masacre de Texas Jesús No, pues el minis tengo, Verónica Ah, pues Me llevo las granaditas Hay tres, hay tres Toma uno Tú te has cocido los minis Si no me curo, me muero La tormenta va lento Tranquilo Me curo, me curo Joder, que estoy haciendo partidaza Que he matado a seis Esta hay que ganarla No me jodas Una vez que han matado a alguno Sí que es verdad Pues me he puesto seria Pasa que esos Es que me he quedado flipando Les estoy disparando Les doy dos balas Y ellos me han dado El cargador entero El cargador entero Tú, Verónica Voy saltando yo por ahí Me muerzo en el aire Es el dejo En el estomago Y te dieron el culo Es el mando El mando del mandaloriano Y yo también Me quedo flipando Digo que me mata Y me matará él a mí Y yo a él no Vamos a hacer una maratón Gigantesca Encima en torres saladas Me cachis en la mar Otro lugar No podría ser Bueno, porque el placentero Es igual de famoso Me voy a morir Jolín con salirme De la puta arena Me voy a morir Te lanzo un botiquín Pues igual sí Dejad algo por ahí Bueno, si yo fuera Ustedes Yo saldría corriendo Justo ahora, tíos Este Este no es LOL, verdad Iván, ¿dónde está? Mirando para dónde Vamos, Iván, tú puedes Corren, corren, corren Y no puedo creer que yo Haga llegado Oye, aquí mataron a gente Y se olvidaron de... Franco tirador con el Noé Sí Bueno Bueno, ¿quién tiene hambre? Eh, es un... No es bueno, tío Mierda Mira, aquí hay bananas, tío ¿En serio? ¿No me salió un puto cristal? Me parece flipante Todo, ¿sabes? Joder Iván, ¿quieres bananas? Quiero curarme, sí Quiero bananas, bananos Extorsiona, extorsiona, extorsiona Gracias, compañero Verónica, no tenías que comer bananas Oye, ya acabo de consumirme una banana más Y no me acaba de contar Estaba peleándome Dino Hay tiros aquí Nada, nada, tengo una hoguera Tengo una hoguera Que me estoy curando Por cierto, podría tres marcar un escudo de 50 Más olvidado ¿Quién sabe qué? Voy a llevar unos botiquines Muerto, muerto, muerto Muerto Vamos a ver qué tenía, Ninoe Mucha cosa, por lo que veo Pero nada de color extravagante Nada de color extravagante Yo lo que quiero son materiales Pero dicen que hacerlo cada rato Ah, tengo un escudo grande Me lo puedo tomar, que lela Me cubrís Verónica Vale, estamos Ya está, ya te cubrí Tonto Una escopeta azul si la queréis Yo ya tengo una morada ¿A dónde? ¿A dónde? Saca Oye ¿Vais a coger a vosotros, Verónica? Sí Oye, pues sí He dicho voy He dicho voy Cuando lo ha dicho Se lo habrá dicho al micrófono O al gato Pero al micrófono y tanto Oye, qué pendejada con las personas construyendo mansiones Y tú también, Verónica ¿Qué quieres, que me den? Y yo solo me he hecho cuatro paredes de mierda 105 a 1 Porque quería coger altura para el franco Hay gente aquí dentro De las 23, por loco En la casa está hay gente Oye, socorro, socorro Voy a chaco ¡Holín! Voy yo, quien tiró el otro Conmigo, conmigo Pues están haciendo una torre Y no sé lo que me van a tirar Es la sin escudo Joder, ya me ha matado Si es que nada que me tocan se mueren Ni bicho Nada que me rozan un poco se muere Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Mierda para mí ¡Pierda! Y justamente te iba a revivir, qué asco ¡Eh, por la espalda! Pero tío, es una guarrería Nada que me toca un tiro se muere Pero todo, escudo y todo, chico Y ahora me digas que me da la cabeza Que estaba saltando Tenía dos pistolas Sí, tiene dos pistolas duales ¿Alguien quiere las dos? Sí, ¿dónde está? Yo no Joder, ya me cago en la puta ¿Dónde está la escopeta? ¿Dónde está la escopeta? Aquí hay otras, aquí hay otras No jodas, tenían las pistolas duales Yo es que llevo minis Y un botiquín Me estoy curando, pero no sé Aquí hay cosas Voy a coger lo que hay aquí Es un puto asco, mi cabuna Tengo tres botiquines, ¿queréis? Aquí ya tengo dos Quedan tres personas Dino, por la espalda En la montaña ¿En serio? Uno, 105 Le podía haber matado Pero hay caída Apunta que están quietos Uno sin escudo Uno sin escudo Uno sin vida Uno casi muerto Uno tumbado Con una bala que tenía Uno toma Buena Le van a revivir Ahí voy Id volando Id volando Yo os digo Yo no les dejo construir Me encanta Este juego me encanta Qué asco me dan Tú es normal Que le esté rompiendo La estructura Está reviviendo Al compañero Y de repente Me dé con el mandaloriano No lo entiendo Buena compañeros No me encerré Mira, ves Ahora te he superado ¿Cuántos has hecho? Me han matado Me he tirado media partida a muerte Ocho Ocho Me he tirado media partida a muerto Yo siempre tengo uno Eso del franco, tío Me estoy moviendo Y cuando me muevo Solo les quito 105 Soy incapaz de darles en la cabeza A ver Yo 10 kills Noé Una kill Verónica 8 kills Está bien Está bien Está bien La cosa Yo siempre tengo una, macho Soy una Ya te digo, eres la hostia Soy regular Soy regular Soy regular, dice Sí, todo el tiempo Entonces Entonces Dino Que mata 10 Que es regular Se refiere a que siempre mata lo mismo No Ser ni bueno Ni malo Ah Vale Entendido Soy regular Ah 6 likes Yo tengo 2 Mándales a mi canal Que me den Venga Tengo 2 Que uno es tuyo Y otro de mi Me cago mal a veces Me estoy abrazando Te está abrazando Bueno compañero Yo la última que he hecho Aunque me lo estoy Aunque hoy La verdad es que estamos entretenidos Pero Mañana hay que trabajar Sí Sí, que mañana Mañana tienes que ir a pegar A ti Pero Yo voy a esperar Cuando fuese Que tiene la Te han dado un dislike Dino Me cago Te doy like por pena Gracias El gracias Me da like por pena Dicen Que mala persona No me le des No le quiero por pena Quiero likes buenos Con Actitud Muchas veces Me da like Me lo quita Luego me da dislike Luego me lo quita Luego me da like Luego me lo quita Me lo hace muchas veces Luego me da dislike Me deja el dislike Tengo hueco Te abrazo A mí me dan caramelos A mí me dan caramelos Pipa Me moleste Me moleste Me moleste para caídas La has cogido Porque he querido Porque ese arma Yo no la quiero Yo tampoco puedo Porque quizás la ¡Socorro! ¡Ah! 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 Es que no tengo armas Es que no tengo armas ¡Fumao! No, todo se me tiré al Ixerco ¡Les voy a cifo! ¡Aaah! Me quitan vida ¿En serio? Dime que os he hecho La misión de la... No, no me... No, no me he hecho la misión ¿Qué tiene? ¿Qué son esos picos? ¿Enseñadme esos picos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Están chulos Me gustan Están chulos Son de la temporada 3, capítulo 2 ¿Dónde están las bananas? ¿Dónde están las bananas? Se moririó Me la he gastado toda con los putos huevos Voy a buscar más ¡Al fin! Ya me ha completado el desafío, nice Oye, estoy dándome cuenta que todos llevamos el nivel 5 al final Excepto Verónica, pero no está cerca Él no es tampoco ¡Pumado los 500! No hace bullying, Dino No, le estoy haciendo bullying Sí, es bullying Todavía me estoy rectificando Es bullying, Dino Así que aquí muchos mimos me pides y muchos me quieres Pero allí no me hacen ningún caso Es que ahí está Ahí está No, 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 no ¿Cómo te voy a acercar, en serio? Ni siquiera te mimo Tengo más Qué calor, chaval Qué calor tiene el Noé Dadle un algo, no sé Un vaso de agua Hace calor ¿Por qué hay sol? Me metí a YouTube Studios Qué bien ¿Y qué estás haciendo en YouTube Studios, señor DinoSkull? Gente, gente, tengo aquí un montón de gente Me vas a acabar rompiendo el móvil, osito Y el día que me rompas el móvil me voy a acordar de ti Toda la puta vida No, sí, sí Te quedas atrapadísimo Te hago el abrazo del oso Y ahora es como no te mueve No tengo Dame bala, por favor No, no, que esto es atrapado Todavía más gente, ¿eh? Ah, sí, queda una más Te digo, eran de diferentes teams Todavía más gente, ¿eh? Ahí disparan Ahí están disparando Acabo de rematar a uno ¿Quién es el Noé? El azul Que no me tires el móvil ¿A cuánta gente hemos matado a Aidy, no? Yo he matado a cuatro, tú Te estoy matando gente, Dino Yo me he matado Me voy contigo, Verónica Porque somos amigos Ahí voy Uy, me choqué contra el árbol Vale, así doy más ¿Dónde está? Yo no le veo Joder, así Hostia, no he fallado ni una bala disparando de esa forma, ¿eh? Buena Acaba de morirse uno, no sé por qué Y me dio Kirchner Lo he matado yo ¿Tenéis vendadas, botiquino o algo? Aquí Bueno, donde he marcado la pistola Se los llevo yo Y hay escudo Minis tengo ¿Qué me los llevo? Toma, Noé ¿Dónde está? Toma Toma Deja mi móvil Deja mi móvil Ah, vale, te lo he tirado pa' atrás Toma De todos, qué bien Te lo he tirado pa' atrás Da igual, toma En 3 segundos 12 kills Yo llevo 5 Entre todos Estoy bien Yo les mato y se le dan al Dino Jolín, Dino Me has quitado la esquina Me has quitado la esquina Dame el botiquín, Dino Yo estaba con Verónica Me di una kill gratis No sé por qué Yo Ah, pero es el que has tumbado antes Ahí en la casa Esa Aún no la has tumbado A ti no te ha dado Estaba tumbado Habéis subido alguna torre No No Va a subir a ver si hay alguna Estamos desperdicados Cada uno por un sitio ¿Se estáis dando cuenta de eso? Yo estoy pescado Y yo me doy cuenta Que los skins de palito Pescado molan A mí me parece muy feo A mí me la regalaron por mi cumpleaños Escudo grande aquí ¿Pero gente o el juego? Gente, ¿no? ¿A dónde? Cógeme de Verónica Que me hace falta Eh, pero ven y lo coges ¿Dónde hay gente? Te voy a coger yo, Verónica No he Voy a llegar ¿Dónde está la marca? El botiquín grande Le podéis coger Te he dejado He dejado un pescado también Ahí para los dos Yo me voy a comer de pescado He dicho Pero, pero Luego he marcado un pescado Es que voy a ir a por él Si le quiere Hola, Iván Hola, Dino Por lo que más quieras No me dispares Porque si no Los dos inmolamos Uy Uy, 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 Ivan Estoy fallando queriendo No le doy No le doy Me la ha tirado cuando Me la ha tirado cuando Le he petado Que cabrón No, pensaba que explotaba Al momento Ese chisme Me he equivocado Ah, sí, Verónica No, no, no Verónica, Iván Venga, venga Venga, venga A la casita ¿Ustedes tienen la música Anticopa y radioactivada? Yo no me de bueno Bueno Es que aquí hay una música Súper buena Que tal vez la reconozcan a ustedes Que está en el bar del Mandadoriano La de Star Wars Del bar, ¿no? Digo yo Es que son dos Y yo no reconozco la otra Verónica Esta aquí, mira Te enseño Maldito carro Ya estoy, mira Aquí, Verónica Ah, mira Justamente A que no sabéis A quién ha pillado la niebla La has roto No me jodas No, no estoy Un saxofomo Algo así Qué asco Lo rompíen Verónica Justamente cuando Te lo voy a enseñar Uy, qué bien Ahí está La distalita Tita, tita Ande, vamos A casitas del cazador Compañeros Ahora sí Verga Ya lo conecté Perdón, estaba conectando El cargador del mando Que se me voy a descargar Ahora Un mensajito Yo leo A ver, ¿qué dice? ¿Por qué no le dices El en el banque Que te dé las 10 de No, no, no El tiene los pavos Que se compre lo que él quiera No necesito que me regale nada ¿Qué ha dicho? Léelo en alto Que el gracias me dice Que te pide a ti Que me regale al veno Yo le digo que no Tú tienes sus pavos Imagínate que lo tienes para Allá hay uno Pero vamos a ver Es que la gente No se da cuenta Ya ¿Qué pasó? Que la gente No se da cuenta Uy, no, se me mataron Eh, que me matan ¿Dónde coño están? Me mató Sabía que me mataba Con el franco Pero ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Va a ir en el acantilado Conmigo Pero júrame ¿Dónde vas? Entra, puta, casa Gracias, compañero Tengo, tengo, tengo Botiquín Regálasele tú Gracias En vez de decirle A los demás que se lo regalan Regálaselo tú Si se lo quieres regalar Es que no he hecho De pedir así Porque si las cosas Tío ¡Gente! ¡Oh! Me ha reventado otro Está aquí otro Con el mandaloriano Hostia puta Está atrás Está aquí Arriba Encima Encima Un tío con un mandaloriano Cuidado Cuidado Dino Sin vida Sin escudo Y O sea Sin escudo Y le he quitado bastante vida Dino No dejes que se cure Si puedes Voy para allá Me he matado yo Verónica Eh, que me mata Verónica Verónica Joder Me mató Me cago en la madre Que me parió Revive al Noe Al Iván Eh, vení Joder Tranquilo Tranquilo Que no pasa nada No está Estoy muerta Ahí vamos Me ha pegado cinco tiros Y me ha matado Desde lejos Que no me jodas Uy, osito Que te tiro Qué asco Más grande Colegas Ahí dentro Ahí dentro Ah, sí, mira Se está yendo Se está yendo Tarjeta de Verónica Cógela Vámonos Vámonos No, se ha ido Se ha ido No, es que lo digo Por si Se habrá cogido Me voy a curar ya No, te voy a estar Hasta 30 de vida Y me curro Eh, tienes No, yo no Voy a poner Guadume Buah, tenía 24 de vida Coño, pero he soltado Una pistola Cuando Cuando tenga ¿Cuánto? 20 24 Porque 20 Está muy justo Cuidado que está ahí Vamos a rodear Está arriba, está arriba Creo en la montaña Ah, no, está adelante No, no, no Está hacia abajo Adiós con la vida Solo estamos tú y yo No sé, no sé Tener que ir hasta Hacia antes Olvídate No, vamos hacia antes Pero él también rodeó Así que hay que tener cuidado Está allí, no le ves construido Allá Ya 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 Espérate, podemos ir a la alberca Saber, se está justo en la tormenta Vamos, vamos Rodeemos, eso sí Me extraña que no haya gente ahí Pero bueno Sí, se están esperando 14 segundos Vamos a rodear Dino, ¿tienes botiquines? No, no tengo nada Si no yo me hubiera curado hace rato Se lo hubiera dado a Liron Me acaba de dar cuenta Que atrás teníamos una fogata Verga Están pegando allí, ¿eh? Y tenemos alante El Cid Sí, claro Igual ahí estamos Mira Mira aquí, venda La niebla Y mi escudos me los llevo Diez venda Los has cogido, ¿no? Sí, sí, ya Curo Iván, tómate los minis No, les he tirado Para coger el botiquín No me he dado cuenta Tenía que haber tirado otra cosa Toma Y toma Gracias Como me oculto para cuidarme, ¿veis? La hostia Y tomo si te falta vida No, no, con esta me curo Con esta me curo Oye, cabrón Verónica ¿Quién quiere el fusil del bandaloriano? Si no le engué nadie Yo me le das a ver Si no le quieres Toma Es que No me gustan mucho los francos Y solo me lo lleva Para dárselo a Verónica Ya, pero como no dice nada Pues me le doy Es que estoy comiendo Y me sabe mal Hablar mientras como Pero da igual Ahí hay una hoguera, Dino Vamos a curarnos Ah, sí, sí, sí Bueno, ¿dónde? Ah, ok, bueno Ah, deja Lo que sí ¿Me podéis dar balas de fusil de asalto? Eh, sí Ya Hay gente atrás Por cierto, cuidado Y puede haber encima de la montaña Donde está yendo Noé Sin ninguno de nosotros Sí, seguramente haya Allí hay muchísimas estructuras Por ahí tiene que haber gente Si el Noé muere Si el Noé muere Sabemos que hay gente Si el Noé se muere Si el Noé se muere Si el Noé se muere Ahí no hay de fondo Por ahí por el puente Por ahí me extraña Que no haya gente Míralo, míralo Ahí están construyendo Toma, 110 a uno Toma, que se lo ha comido Se lo ha comido con patata Ok Veamos Registremos las cosas Que están aquí alrededor A ver si encontramos armas Para Verónica y Noé Aquí hay cuatro Me falta una escopeta Ok, vamos a ver si te encuentro Si no, te doy la mía No, ala, que dices Quédatela Que la vas a usar mejor que yo Tengo slurps Encontré slurps Una escopeta Tengo una pistola gris Me imagino que ustedes Ya tiran una pistola Salen por ahí Cuando les jure Allí hay cuatro compañeros O había Si no se han movido Y no les veo Está de moda Tener una pistola En estos tiempos Ok Verónica Noé Bueno Vengan Toma 110 Se la ha comido Apuntan para el otro lado Les estoy disparando desde la montaña Y apuntan para el otro lado Crepa Es que se están pegando Se están pegando He tumbado a uno He tumbado a uno Compañeros Buena Verga No tengo granada Yo sí, toma Uy, la niebla La niebla Mira, tenía que recargar esto Uy, uy, uy Le di a uno Le di a uno Con este bichón Ni de coña Veo a nadie No, eh Cuidado, la tormenta Allí hay Cuatro personas ¿Qué color es tu fusil? El mío Allí hay cuatro personas Cambiamos 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 Ah, el plátano está medio muerto Buena Buena Voy yo Cubre, Iván No, está ahí Hay uno delante Tengo uno delante Tengo uno delante Sí, ya lo vimos Son de diferentes Ah, se están pegando Ganj 7 ¿Me ven? No, no me ven Son cuatro o cinco personas Veo aquí Sí, sí, sí Sí, los estoy viendo yo Con el mandaloriano Hay un montón De grandes Ya, chaval Revivo al Noé Y vamos directo a tono No jodas Toma Otro tono Toma Toma por culo No jodas El Iván Se está haciendo la partida Sí, pero les cura Y no me importa El Noé se va a morir Como nunca Pero por qué se queda la niña Es que, de verdad Nos me ha matado Con eso no salía Si lo hubieses venido cuando te han curado Tenía tres tíos encima Es que con el humo del mierdas Este no veo Me he ido a poner el mejor sitio ¿Vale? No veo con dinero Bueno, muerto Buena Solo queda ese Que se lo coma la tormenta Uf No lo veo Ahí va Se ha caído Uuuh A cascarla Buena Le he pegado Cuando ha saltado Le he pegado un tiro en el aire Y si le llego a enganchar Le ha pasado rozando la bala Yo ya lo venía siguiendo Oye Oye No irregulada No irregulada A tope Ok ¿Cuánto has sido entre todos? Seis John Noé una Verónica cinco Ha sido bastante igualado Esta, eh A ver Al Sosa no se quiere más Tomás Al Sosa no le tirotea A alguien no se ha muerto Ya seis victorias Bueno compañeros Yo me salgo ya Yo voy a echar otra Y me salgo Ah, si solo vais a echar otra Pues entonces me quedo Ya, dónde más Yo también me he salido Para que lo pongáis Venga, va a salir O sea Yo me voy Tú si es la última Una más Vale Vale Pues en ruedas de calo He mandado A Riz Azul Nice Baby Oye La skin de asma Meclae los Homics Yo creí que iban a ser La de la peli Parecida Se parece Me parece ya Me mola muchísimo El traje De la bruja escarlata De la serie Que le ponen al final Han metido Han metido Un dinosaurio Sí Pero la que yo estoy esperando Es el Rex No el brontosaurio Pero que han puesto Ya han puesto En la tienda Cosas nuevas Hola Samet De proyoutube Bienvenida Hola Me puedes regalar El gesto Del chasquido Vale 200 pavos Está el gesto Del chasquido Sí Pero si Tienes que agregarlo Y tienes que esperar Dos días Hasta poder regalar Algo Así que Tal vez Sí ¿Me puedes regalarme A mí? ¿Soy su hermano? ¿Me puedes regalarme Un millón de ellos? Soy una Soy un rata Con el dinero No me gasto Ahorra Y te compras Tu el chasquido Ya después De la de compañero Son solo 200 pavos Oye He puesto la ruiza azul Y ha salido la ruiza normal ¿Cómo se pone azul? No Es azul Es azul Ya está Ya está ¿Y cómo es el chasquido? Tío, el baile Yo no lo he visto Un chasquido ¿Y ya está? ¿Y eso es? ¿Y ya? Sí, lo de los dedos Sí, todo bien ¿Y así? ¿Y ya? Y ya Vaya, vio, vio Sí, pero tú Por ejemplo Tiras granadas Haces chasquido Y justo Voy a estar yo pensando En eso Me cuesta pensar En construir Para ponerme a pensar En hacer el baile En bailar En bailar De Thanos Si tú hacías ese baile Con Thanos Se desaparecía La mayoría De las personas Pero eso Era una animación Está rara Me pregunto Si me pongo Iron Man ¿Podría hacer el chasquido? Iron Man murió Un Oscar No me la quites Te la he visto yo primero No te voy a quitar Tranquilo Ya estará humado Es que es una pistola Pero Ya tengo Me cuento Ni una sola arma Yo tengo un Oscar Y una pistola Estoy feliz Toma Y toma Ya no cojo Ni escopeta ¿Sabes? Paso Los dos se lo matan Y me lo rematen Dicen Ayyyyyyyy Putas escopetas Jajaja Fue tarde Escopeta Sí Vale, aquí hay gente Compañeros En esta casa ¿Cuándo no? Espérate, espérate No entres de un solo Voy a tirarle un bolón de gasolina Y que se enciende todo Solamente estaba Que sepa que estoy aquí Tío, me falta un plátano Por favor Ya no me salen las bollas Están ahí enfrente, Dino Me voy a suicidar, ¿vale? Uno Lo miré a los ojos Y lo maté como un cerro Se han muerto O hay más gente, ¿no? Había más gente Se quedó quieto Así que debe de estar cerca ¡Esta! ¡Dino! ¿Por qué pones paredes con ventanas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy poniendo paredes con ventanas? Ah, vale Ya está arreglado Hasta el coche ¿Has visto qué costa es lo más buena? Ah, es el vino Ya está arreglado Me pregunto si en alguna temporada Voy a añadir dinosaurios Espero que sea Mejor temporada calificada Que lo sean buenas La mejor temporada Es cuando metan zombies En condiciones Los monstruos Que salen de piedras ¿Hay mapas de zombies? Yo he visto un mapa Que spawnea zombies Bueno, de esos morados Y es el de Resident Evil El... El... Si veis minis Ni avisáis Tengo zetas ¿Y si vemos grandes? ¿Te avisamos? O esos ya no te avisamos Dino, 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 Dino El Dino Hay un carro Si estamos al lado Me voy Me voy a... Me voy a ir compañero A ver Que hay un coche Iván No, no Que había un coche por aquí Ha pasado un coche Se ha ido Está aquí el coche Ya que no ha venido nadie Es Dino Está con los coches Haciendo tontos Que yo he visto un coche irse Y no era Dino ¡Ah! ¡Uy! Mira, splash Se lo tengo que decir cinco veces Gente, gente detrás vuestra Gente detrás vuestra Ah, sí, es verdad ¡Gilipollas! ¡Tontos sois, de verdad! ¡Ey! Eso es ofensivo ¡Y allá adelante está la furgoneta! ¡Hala adelante está la furgoneta! ¡Se están yendo! Eso es ofensivo No sé Me voy a... Porque vengo a... Yo me voy a comprar El franco de fuego No, si llega... Si llega Dino Escorto, si los compra todo el lenguaje Tienes que dar mucha prisa Vale, pero nos das uno a cada uno ¡Ah, mira! ¡Que hay un franco de fuego que ya he comprado! ¿Ya se ha atropellado? ¿La has enfadado en serio, Dino? ¡Tenéis una de mis... ¡Muere! ¡Lido! ¡No, scoge! Te ha jodido comprar un franco Que no negas, Dino Toma Vamos a pescar Pero dame balas Te acabo de dar cinco balas Lo único que te digo Eh, lo visto ya lo visto Cinco balas puede matar a cinco personas Si a ti no le has ido en la cabeza Cinco balas Un muerto La vida de Noé ¡Ay! ¡Mierda! Voy a hacer Sí, he recargado la pistola Y me ha cogido una puta luciérnada Estoy haciendo volar todo lo que veo Creo que eso es lo que te pasa Que le das a recargar cerca de cosas Y te cambia el arma por otra Pero si te lo he dicho 50.000 veces ¿Qué es lo que me pasa? Si te lo he dicho Ya lo sé, que es eso A Dino le ha poseído una babosa Hostia, hostia, hostia Ahora le ha poseído Venom ¿Qué? Venom Venom le hacía ruidos raros Venom ¿Qué película más buena, tío? ¿Está en Netflix? No sé, creo que sí O en Netflix o en Prime Claro que sí Esa película se ha vuelto una de mis favoritas Tío, yo no quería verla Dije, espera, no, mierda, película La veo y digo Ya, pero como tienes otra idea de Venom Uy, ¿sabes? La película dura una hora Claro, es que yo tengo una idea de Venom Asquerosísima Por las películas de Spiderman antiguas Me dio por ver esta Yo, joder Si es majo Venom es malo Eso sí ¿Qué dices? Venom es bueno Es una obra A mí me cae bien Es una héroe A mí me cae bien ¿Tú? A mí me cae bien ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? No es malo ni bueno Tú sabes que Venom le ha creado un fan de Spiderman No le creo en el este Oye, es cierto, no mames Y luego está en el... A mí Venom me cae bien Y luego está en el... Lo hizo un cómic con él Y lo hizo oficial, o sea Venom me cae bien ¿Desde dónde, no es? Y por cierto, Venom no es bueno ni malo Es un antihéroe No, pero para mí es bueno Yo lo considero bueno Pero no bueno en el sentido de Es heroico Va con los héroes Con los buenos No Bueno en el sentido de que... ¡Me cago en mi trampazo de mierda! En toda la cabeza Tres escopetazos Tres escopetazos en la cabeza, chico Es que va ¿Dónde está? En la caravana Me cago en eso Dime que no haces trampar Estaba agachado encima El truco normal Sí, he quemado todo Pum, 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 pum Hostia, hace el milagre Estoy quemando todo Y no veo a nadie Está ahí, está ahí Está rateando Está rateando Que es nada Si ves que no tienes escopetazos en la cabeza Y no se muere ¡Fuere! ¡Fuere! Está rateando ¡Eh, enfrente! Ah, no Es un... Si coges mi tarjeta Es igual que joder Déjame revivir Lo que os puedo hacer es un desafío ¿Que le revives tú? Sí Que yo no me voy a revivir La revivirá por munición ¡Mamir mangores por fin! Ah, mira Tengo que revivir a siete personas más No te preocupes Que no se morirá Mañana, mañana Mañana lo hace Tengo que revivir Que no, macho Pero yo tengo que revivir La he visto pasar por ahí La he visto pasar por ahí agachada Voy detrás de ella Pum, pum, pum Hostia, que me va a ir No te apages, no, eh No pasa nada Unos viven y otros mueren Joder, es que da asquísimo Da asquísimo, chico, eso Todo lo que veo Se vuelan pedazos, en serio ¡Uh, uh, uh! Iván Tienes munición ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Una llama! ¡Corre, auto de mierda! ¡Corre! ¡Joderismo! ¡Me la va a quitar! ¡Mierda de llama! ¡Mueros! ¡Gente, gente! Dino ¡Franco tirador! 115 le he quitado Dino Muerta Tiene francotirador morado No, eh Tú te llevas uno azul Como el de robo Ah, no, no Es un franco Le ha quitado todo Por salvarle la vía Tenía que haber dejado matarle Y luego haberle matado ¿Sabes? Me podéis dar balas de fusil Gracias Toma Aquí tienes Y de franco Eso es nuevo ¡Ah! Mandaloriano Escucha a mandaloriano Allí Está en el puente En el puente De mandaloriano Eso es nuevo No Significa muchísimas gracias En japonés Un poco de Del bilingüismo Es que como lo digo Eso es nuevo ¿Qué más ha dicho? Pues es que lo peor Es que el Bear Nime Tendría que saber Lo que significa Sí que sé lo que significa Sí que sé lo que significa Se ha ido corriendo Se han ido corriendo Los cobaldes Se han ido corriendo Los cobaldes Hijos de la venda Sí ¡Ah! ¡El mandaloriano no! ¡El mandaloriano no! ¿Dónde está el ratatui? Está ya ¿El ratatui? Está a dar Pero no puede ¡Oh! Está aquí No, ese Ese no tiene mandaloriano Toma 116 al mandaloriano Verónica A la mierda A tu estructura ¡Ah! ¡No le he dado! ¡En serio! ¡Pero no construyas al lado Que se te quema la estructura! Y exactamente Te va a quemar El metal no se quema Pero la de ellos Se quema un poquito Asómate, asómate Voy yo, voy yo Distraigan, lo distraigan Ahí son dos Necesito que Estoy con el Mandaloriano Toma Pues yo le quito 116 ya Se ha curado Cabrón ¡Que se quema todo! Yo le he quitado también 116 Pues yo te digo Que se ha curado Me caches en la madre Que me ayudes Vergadino Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás Vete pa' atrás ¡Pero quién está quemando! ¡Me cago en su santa madre! Son los hostilotes Para, Iván No está uno ¡Ayúdame! ¡Ayudo! Te estoy retirando Tengo botiquín ¿Necesitas botiquín? Respóndeme rápido Me están disparando Por la espalda Los putos Ui, Ui Buena, Ui, Ui Mierda, verga ¿Quién me dispara? Yo, Ui Joder, ¿Dónde coño están? ¿Dónde están? Me, 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 me mata Me rematan, me rematan Necesito ayuda Me rematan, era obvio Era obvio Tranquilo, mato a un Wubu aquí Quemando zona Te quemato a los pinches Wubu Que me tienen hasta la moral Vale, tú mata a los dos Eh, una arriba volando Eh, cuidado ¿Cómo? ¿Cómo que arriba volando? Es que hay gente por todos lados Ya empieza a venir Ya empieza a venir, peña Sí, quédate ahí Quédate en el arbusto Quédate en el arbusto Quédate en el arbusto Quédate en el arbusto Venga No puede hacer tanto calor Y sí, súbete a la estructura De que estoy quemando Crack Crack Y sigue ahí Y me escudo uno Uy, casi Se la ha pasado rozando Disparen, disparen Que voy yo Joder, ¿quién me ha matado? ¡Quédate una pared! No me vas, yo te tiro Mierda, no ha saltado Que no ha saltado Tomad por el puto culo Me voy Muerto uno Rematado creo Ah, voy en la puta unión Verónica, no te quedes quieta ¿Te quietas? Sí, estaba por supuesto Mi chapa No, sí, pero creo que hay gente ahí Sí, hay gente ahí Verónica, cuidado El mandaloreano Me caches en la mar Hijo de la mierda Verónica Verónica, ¿sí? Estoy intentando bajar Tome, casi sin escudo Por disiléxica Ah, que siguen ahí Yo yéndome Yo pensaba que no estaban ahí Verónica, está mandaloreano ahí Me cago en la Esparen por la espalda Pero no mames Es el pasto más quemado ¿Y eso no lo dispara a nadie o qué? Eh, por la espalda 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 Creo que es una Uy Que aún queda por ahí Cuidado, Dino Que viene uno por ti Vamos a revivir A mí no Al no, el revivirás Es que son de diferente tic Son de diferente tic La zona, la zona Y el noe se ha Y el noe se ha Noe estás ahí No me he ido Te pueden salvar Pero vamos, lo veo difícil No, no me jodas Que estoy un poco lejos Hasta mañana Vale, vale Mato uno Ahí hay un coso del mandaloreano Espérate Que me había quedado Sin balas de fusil ¿Quieres el después del mandaloreano? Ya me cachis de la mar ¿Cómo? ¿Cómo disparan los tres? Vale Y me he quedado sin materiales Uno casi muerto Uno casi muerto también Me tengo que tomar escudo ¿Tienes a ese? ¿Tienes a ese? No tengo nada de materiales, Dino Cuidado, Verónica Ahí hay uno Atrás tuyo Buena, Verónica Mátale Muerto uno La Verónica mató Estoy en la niebla Queda uno solo Le está curando Le va a curar Aquí con... ¿Están? No, muertísimo Muerto Todavía tiene que haber más Verónica te cubro Me queda uno Cúrate Cúbreme, sí Que estoy cogiendo materiales y demás Buena, buena, buena Ha llegado el refuerzo Voy a curar, Medino Verónica No te cures ahí La tormenta Ah, no La tormenta está quieta Jesús No, sí, sí Verónica Que va muy lenta Que va muy lenta No hubiese dado tiempo de sobra Vale, quedan dos ¿Cuántos quedan? Vale, eh... Necesito curarme Estame ahí al frente Estame abajo Campeando O... Sí, debe estar abajo Vamos a por slur No, espera Vienen por la izquierda Ah, vienen a por nosotros Vale Sí, es que estoy viviendo los pasos No, 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 no Estoy funcionando ahí Me cago en la puta Sin escudo Buena Solo queda uno Muerto Queda uno Dios Uno tras otro Tras otro Tras otro Jesús Voy a por el slur Pedí, ¿no? Sí, voy contigo Mejor Porque no, joder Y hay dos camiones De uno Ya está en la zona Solo queda uno Tiene que estar por ahí Escondido Mira, ahí, ahí Enfrente Aquí, aquí En la niebla En la niebla Había dos Había dos Ah, vale Sería un contrato Vale, se acabó Tome, Leris Tome, Leris Jujú Otra más No me deja No me deja No me ha dejado No me ha dejado No Diez partidas seguidas ganadas Buena compañeros Siete Siete o siete Sí, llevamos unas cuantas Sí, siete o ocho Bueno, yo ya lo dejo Que tengo que ir a hacer Una comida Yo también desahogo ya Sí Y yo ya voy a terminar En directo Tres horas En directo Va, chaval Somos dos Mañana Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis No olvidéis darle a la campanita Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Y mi canal de Twitch Nos vemos en el próximo vídeo Adiós